¿Qué tal amigos? Ahora tenemos el gusto de presentar a Álvaro Ganosa, gerente general country manager de Abaya Perú, quien en esta oportunidad nos concede gentilmente esta entrevista para hablarnos de los planes de esta importante corporación. Álvaro, bienvenido a nuestro programa, muchas gracias por esta deferencia de concedernos esta plática y comencemos primero con la noticia más importante, creo, Abaya ha hecho un importante esfuerzo de montar una oficina propia, un local, eso implica que tienen una estrategia para el 2011, coméntanos sobre eso. Bueno José, primero muchas gracias por la invitación a tu programa, efectivamente vivimos un momento muy feliz, con mucho optimismo, para nosotros es algo histórico poder tener una oficina nuestra desde los años que venimos trabajando acá en el Perú. ¿Cuántos años ya? Estamos desde que comenzó Abaya, o sea, el fin del 2000 o principios del 2001. Bastante tiempo. Sí, que es como comenzamos con la compañía y bueno, hoy tenemos un equipo como ves, tenemos un equipo sólido, ¿no? Hoy tenemos, hay dos personas trabajando en el área comercial en diferentes sectores, ¿no? Uno viendo las cuentas corporativas, otro viendo el resto del mercado, tenemos a Víctor Deo que está como gerente de ingeniería, ¿no? En pre-venta, que es algo que nosotros veníamos reclamando a la compañía, ¿no? Y es algo que en el Perú se necesita mucho, ¿no? ¿Y por qué razón se requería un profesional de estas características? Bueno, es un, lo que nos ha pasado es este, con las relaciones que hemos establecido con los clientes, hemos podido descubrir algunas necesidades, ¿no? Felizmente la compañía escucha mucho al lado del cliente. Al cliente, como debe ser. Exactamente, y trata de enfocar su estrategia en base a eso, ¿no? Entonces, esos pedidos que decimos mucho del cliente, o de los clientes en el área, y sobre todo los corporativos, ¿no? En los bancos donde trabajamos, necesitamos alguien local de contacto para el desarrollo de la ingeniería. El soporte. Exacto. Y ver, por ejemplo, tú sabes que los bancos planifican un poco el año que viene qué es lo que van a invertir, ¿no? Entonces necesitar a alguien que se siente con ellos y que diga, ok, vamos a desarrollar estas nuevas tecnologías, vamos a invertir en esto, y es que es mejor que alguien que esté acá sentado con él y que hable el beat and by, que pueda aclararle y decirle cuál es el camino adecuado que puede seguir, ¿no? ¿Cuáles son las principales líneas de productos que está teniendo Avaya disponible para el mercado peruano? Gracias, José, por la pregunta. Mira, nosotros somos una compañía que no hacemos muchas cosas, ¿no? Tratamos de no abarcar demasiado. Entonces, con lo cual, como no hacemos muchas cosas, lo que hacemos, tratamos de hacerlo muy bien y ser los mejores o estar entre los líderes, ¿no? En el topo, justamente. Así es. Entonces, tenemos un primer pilar que es el que digamos de Comunicaciones Unificadas o Unified Communications, donde desarrollamos productos basados en teléfono IP, en colaboración, en mensajería, en video, para las empresas, ¿no? Felizmente en ese sector estamos como líderes a nivel mundial y también en Latinoamérica. El segundo pilar es el pilar de los contact centers, ¿no? Los contact centers, como sabes, creo que tenemos un prestigio bien ganado de tener productos de alta calidad y de tener un market share muy importante, ¿no? Entonces, ese market share que tenemos a nivel mundial baja también en Latinoamérica y a su vez en Perú, donde tenemos una posición de dominio, de liderazgo, felizmente en el mercado, según las, digamos, los estudios que se hacen de marketing. ¿Puedes comentarnos de algo, de algún caso de éxito, quizás? Sí, bueno, déjame que termine con el último pilar, que es el pilar de networking, ¿no? Networking, claro. Entonces, es una clave, pues, un producto que la compañía le está, una línea de la compañía le está dando muchísima importancia. Es parte de la línea de productos estratégicos que tenemos. Entonces, este... Hablamos de líneas de core. Hablamos de líneas de core, hablamos de líneas de board, hablamos, digamos, de toda una gama de productos de... Inclusive security. Security, ya. Sí, en el nivel de tipos que dan, equipos que dan seguridad, firewall, VPN, y ese tipo de cosas. Entonces, es algo en lo que somos relativamente negros que lo que hemos heredado de Norte, ¿no? Entonces, esas tres columnas vertebrales van atravesadas por nuestra unidad de servicios, ¿no? Nuestra unidad de servicios es algo que creo que el mercado lo ve como un poco de como una fortaleza de avaya, ¿no? Nosotros somos una organización de servicios muy grande y que, gracias a ellos, nos ayuda mucho a desplegar a los clientes. Y, bueno, y clientes que tengan nuestra tecnología, bueno, hay muchos, ¿no? Felizmente estamos muy bien posicionados en la banca, ¿no? Tenemos los principales bancos como clientes nuestros, como el Banco de Crepe, como Scotiabank, como el BBVA Continental, y en el negocio de los outsourcers de call center tenemos al call center más grande, que es Atento. Atento. Sí, que felizmente es cliente nuestro y nos sigue acompañando. Y después hay muchos clientes más en ese mismo sector, que son empresas que han llegado al Perú, algunas extranjeras, que felizmente están confiando en nuestras soluciones para dar los servicios a sus clientes, ¿no? Ah, sí. Mira, para concluir ya esta breve entrevista, que esperamos pues que sea el principio de una serie de conversaciones que vayamos sosteniendo, no solamente contigo, sino ya quizás a nivel técnico o con mayor profundidad. Quisiera que tú les des un mensaje al empresariado peruano, a los profesionales de tecnología, con respecto a la apuesta que está realizando Bahia en nuestro país y en la región también, ¿no? Claro. Gracias, José. Sí, la verdad, el mensaje que está dando la compañía, como sabe, que tuvimos la visita de John Dilullo la semana pasada, que es nuestro vicepresidente para Americas International, que cubre todo América, menos Estados Unidos, es decir, Latinoamérica y Canadá. Es uno de los pesos pesados de la compañía y tuvimos el placer de recibirlo acá. No es muy común que funcionarios de tan alto nivel quieran venir a esta parte del continente. Pero demuestra el compromiso. Exactamente. A eso quería llegar. La visita de John, la visita de Javier Brown, la visita de Luciano Tomé, que son funcionarios de muy alto nivel en la compañía, respaldan un poco al país, respaldan un poco a los resultados y es una muestra de confianza en que en el Perú tenemos expectativas de seguir creciendo y de seguir llegando a más empresas, inclusive las que están en el interior del país. Yo creo que es un mensaje muy positivo. La inversión que está haciendo en la oficina, en la gente, yo creo que tenemos hoy años de crecimiento, inclusive en nuestra oficina. Así que es un mensaje positivo para los empresarios, para las empresas y para todos de confianza en el país. Así es, amigos. Avaya está demostrando pues aquí con esta infraestructura nueva que realmente está teniendo un firme compromiso por brindar los servicios de clase mundial, de valor agregado que posee su selecta línea de productos. Y bueno, Álvaro, agradecemos nuevamente pues esta gentileza y con ustedes amigos será hasta la próxima. Muchas gracias.